Esto te va a servir para que te acuerdes que después de la luna siempre sale el sol. Que vos siempre vas a tener una luz. Mi sol, en esta medallita, llevas tu historia. Hola amigos de Wey Alente, yo soy Xavi y ya vimos el primer capítulo de la segunda temporada de Soy Luna. Y hoy les quiero platicar de las cinco mejores cosas que a mi me gustaron sobre ese capítulo. Tuve un sueño muy raro. Bueno, vos siempre soñás cosas raras. Sí, pero esta vez era diferente. En el punto número uno, ¿se acuerda que Luna tiene un sueño con una medallita con la figura de la luna? Bueno, pues en la segunda temporada del primer capítulo, tiene un sueño igual, solo que esta vez es con la medallita de un sol. Y yo espero que ese sueño se pueda cumplir igual que en el primer sueño. Todos estábamos en la pista. Era como una fiesta sobre patines, pero Mateo desaparecía. La pista se empezaba a llenar de humo y cada vez veía menos. En el punto número dos, tenemos que Luna regresa muy emocionada al Race Up College para ver a todos sus amigos, en especial a Mateo. Eso a mi me hace recordar cuando regreso de las vacaciones y veo a todos mis amigos, en especial al cuadrado. Bueno, ese no es muy amigo mío, es mi enemigo. En el punto número tres, tenemos que Luna regresa muy emocionada por ver a Mateo. Al entrar al Race Up College, no encuentra por ningún lado a Mateo. Va a contarle sus problemas a Simón, pero aún así sigue sin saber nada de él. Mateo, si estás viendo esto, regresa. Luna te está buscando. Muy bien. Ustedes tienen algo que no se consigue fácilmente. Carisma. Ángel. Potencia. Y un buen amigo. En el punto número cuatro, tenemos que los dueños del Yamanrone les quieren dar una sorpresa a todos los chicos que patinan, que cantan y a los que solo pasan el rato ahí. Esa sorpresa a ustedes les va a encantar. Me dijiste que quieres hablar, me acerco y te vas, ¿qué te está pasando? ¿Cuál es tu plan con Mateo? Usarlo para recuperarme. En el punto número cinco, se van a revelar todos los secretos acerca de Sol Benson. ¿Por qué? Porque Rey descubre una pista muy importante acerca de las sobrinas de Sharon Benson. Luna, a la gente le encantó que cantes con nosotros. El hashtag Luna Canta ya es tendencia. Tenemos que revertir esto ya. ¿Quieren seguir descubriendo más secretos sobre Luna, Sol Benson, Ámbar, Mateo, Simón, la Roderick Van o todos los personajes de Soy Luna? No se pierdan la segunda temporada a partir del 17 de abril. Solo por ti, chame. ¿Los conocemos? No se pierdan la pared. No se pierdan la pared. Gracias.